El futuro que vendrá, es como la creación, vendrá de una oposición, de decir, por ejemplo, nosotros somos un camino hermosísimo, el más brillante que ha habido en la historia, pero hay otro, ahora es dual, ahora vendrá la creación. Mientras seamos unitarios, no hay creación, todo nace de la oposición, golemos, pantón, pater. Heráclito ha dicho que era muy tenebroso y muy siniestro, no dijo más que cuatro cosas, pero ya quisiera uno irse habiendo dicho una como esta, una como esta. Volvamos al tema. Así que el hombre, ¿sabes verdad? Donde hay unidad, equilibrio, estamos en la segunda ley de la termodinámica, el charco, es charco y se pudre, mira. Ahora donde hay movimiento, oposición, arriba y abajo, onda, entonces la creación viene. ¿Por qué? Pues esto se dice hace mucho en miles de años, ¿eh? ¿Han visto lo que es el primitivo? Toda la aventura que estamos corriendo nació del sí y el no, de una oposición, el sí y el no. Si hubiese sido todo sí, no habría creación, o todo no, no habría creación. Si tenemos la razón nosotros y no hay más razón, cuando acabemos nosotros, se termina todo. ¿Te das cuenta lo que significa? Cuando un hombre tiene razón y la tiene toda, no tiene futuro. Cuando un hombre tiene razón, pero sabe que no la tiene toda, la creación está a punto de suceder. Hoping. El Big Bang está a punto. ¿Lo sabemos o no? Por tanto, aquellos que se valen de la autoridad para imponer uniformemente un punto de vista, estos matan el futuro de un país o de una religión. Cuando los que gobiernan dicen, este es el camino, pero quizá hay otros y se permite intentarlos, el futuro, la creación está a punto de empezar. Ahí está un principio. Mira qué bien, estos tontines de las cavernas, qué bien pensaban. Todo nació de una oposición. Lo peor que puede suceder, y yo creo que tengo un texto aquí, que es muy bonito, por cierto, y estremece. Es de Karsten Brecht, que tiene un libro, es un friburgués. Karsten Brecht, tiene un libro sobre la creación, muy bueno, es un biólogo, y dice, habla de la biología. Los biólogos lo entenderán enseguida. Los errores en la duplicación, piensen, por ejemplo, en la ADN, los errores en la duplicación son la fuerza motriz de la evolución. Los errores, no los aciertos, pero los aciertos congelan. Si tú estás acostumbrado a tener razón, te llegas a congelar en tu razón, y eres inamovible. Hay ejemplos patentes, ¿eh? Cuidado. Y sigue Brecht, y dice, cuando una estructura molecular se hace perfecta, una estructura molecular se hace perfecta, es decir, que no deja lugar a error, deja de tener significado esta célula para la evolución. Una célula perfecta no tiene futuro. Pues esa perfección la hace inmóvil en el nivel alcanzado, como nosotros. Tenemos un nivel tan alto que estamos inmovilizados, y sentenciamos que los jóvenes que van por otro camino se van a perder. Pues esa perfección, la célula, la hace inmóvil en el nivel alcanzado, y pronto será abandonada la estructura y superada por otras estructuras no tan perfectas. Es decir, que la imperfección, digamos el descontento, no estar conforme, la imperfección de una célula es el camino por donde va la evolución. La perfección paraliza. Esto en biología, ¿eh? Es decir, en el principio, en el cogollo donde empezamos. Esto lo ha dicho Brecht hace unos cuantos años. Pues en el siglo V antes de Cristo lo dice Heráclito. Cuando se hace un solo principio, ¿eh? La perfección. No hay creación. Son dos principios la creación. El contento y el descontento a la vez. El ser y el no ser a la vez. De eso somos ejemplos los hombres. Yo soy y no soy. La capacidad de luchar, de estar descontento de sí, por grande que sea la perfección. Digamos pues que la perfección, una perfección, no hablemos ahora de perfección religiosa, no hablamos de esto, una perfección de una célula, ¿eh? La cierra. Como es perfecta, se cierra. Y se fosiliza. Estéril. La imperfección. Cuando yo siento que no acabo de ser, entonces me abro a ver si podría. Esto agiliza. Destruye el fósil y hace que llegue la creación. Dicho esto, ahora ya sí que podemos enunciar el héroe y el dragón, del cual ya hablé el año pasado, ya lo sé, pero para aquellos que sean nuevos o no recuerden el ejemplo, lo pongo. Como principio de todo, anterior a la creación, está la lucha. Y la lucha se concretiza entre el héroe y el dragón. ¿Qué es el dragón? El dragón es el animal. Noten bien el animal, es pre-humano. Insisto, no se pierdan, ¿eh? Insisto que esto está cogido de la creación para explicar los orígenes de la creación. Son ejemplos creados para trasladarlos al caos inicial antes de la creación. Tan indispensable es que no hay manera, no tenemos más manera de decirlo que pedir prestados los elementos a la creación para explicar cómo eran las cosas antes de la creación. No hay otra solución. El dragón es el animal del caos. Es un animal acuático. El agua, historia de las religiones. El agua es el lugar de todas las latencias, dice Eliade. En el agua están las larvas. Las latencias, lo que latere en latín significa estar escondido. Lo informe, lo más elemental, está en las aguas. Está todo ahí. Y en las aguas, sumergido en las aguas las latencias, esperan y esperan, no envejecen. Cuando sobre la superficie de las aguas, ahora empezará la creación. Estos son las aguas. Y aquí abajo están las latencias, que pueden ser mil cosas. Cuando una latencia, aquí abajo no envejecen las cosas porque están sumergidas en el agua. Cuando una larva de estas, que duermen ahí millones de años, saca la crecida por encima, pongamos, por ejemplo, una montaña o un hombre, da igual, porque aquí encima corre el viento del tiempo y apenas la larva se asoma por encima de las aguas de la creación, el tiempo la azota y la envejece. Aquí, encima del agua, envejecen las cosas. Digamos, pues, que dentro del agua las cosas no envejecen, pero son amorfas. Larvas. Fuera del agua las cosas tienen personalidad, pero envejecen. Ya estoy diciendo dualidades, ¿eh? ¿Qué escoges? No, es que no puedes escoger, es que son las dos cosas. Debajo del agua no se envejece, pero no se es más que promesa. Por encima del agua se es realidad, persona, un hombre, por ejemplo, pero envejece. Bueno, pues el dragón viene del agua, está claro. Toda vida nació en el agua y todas eran latencias en el principio. Incluso biológicamente. Y esas emergen del agua, poco a poco las cosas, y evolucionan, aquí el tiempo, fuera del agua. El dragón es un reptil que es además el testigo del paso del agua. Digamos que el dragón está aquí, aquí, en esta superficie. Viene del agua, pero ya emerge fuera del agua, ¿eh? Vive en el agua y fuera del agua. Este es el ejemplo. Tiene mucho de informe, de hecho es verdad, verdad que los dragones, como la serpiente, es lo mismo que en el Japón, por ejemplo, son informes o deformes o monstruosos. Esos son los monstruos, los monstruos marinos que debieron obsesionar al hombre. Porque son informes. Fuera del agua las cosas son más nuestras. El pajarito tiene forma, la mariposa, yo no sé, el conejo y el hombre. Pero el dragón, ¿qué es el dragón? Es medio de aquí, medio de ahí, es feroz, se esconde, eso, eso, ahí está. Fíjate que bien pensado está. Esto por el hombre primitivo para decirnos cómo eran las cosas antes de que empezaran. Pero en otra parte, aquí arriba, bien definido, está el héroe, que tiene forma de héroe, es decir, aquel emergido del agua. Pero, justamente porque está emergido del agua, está a merced de los latigazos, por ejemplo, de los bocados del dragón. Mira qué bien dicho, antes de que todo apareciera, había informidad duradera y forma formidad perecedera. Mira, había lo que casi no era, pero que duraba, y lo que era mucho, pero que no duraba. El héroe, inmediatamente, está a punto de ser devorado por el dragón. En este momento nacerá la creación. Fíjate que bien. Insisto en que luego no la aparquen y digan, y cuando venga la creación, esto se terminó. No, porque esto es el origen de la creación, esto soporta la creación. La creación subsiste, nosotros estamos aquí, gracias a que el héroe y el dragón están en la base de nuestro, son el sostén de nuestra vida. Lo que es en el principio es el soporte de la realidad. Estamos contando, no como fueran las cosas, o como fueron las cosas, sino como son en el punto bajo de nosotros. Como son por debajo de nosotros. Por donde nosotros empezamos, debajo, el pedestal que nos sostiene, las columnas de nuestro ser, son esto. Como son las columnas del ser de la creación, lo que sucedió antes de la creación. Ya una observación, pues. Las aguas primordiales que contienen todas las promesas, las larvas, que no son, no son, informes. Y luego, la emergencia de estas larvas, de una de estas larvas, el héroe sale del agua. Muy perfilado, muy hombre, digamos, muy guapo, el héroe es muy guapo. Y inmediatamente entra en lucha con el dragón. El dragón no soporta al héroe, ni el héroe soporta al dragón. Es curioso que esta lucha es tan nuestra, que yo no conozco a nadie que soporte serpientes y dragones. Y tú le preguntas a cualquier niño, a cualquier pensante, ¿tú qué prefieres morir, en manos de un león o de una serpiente? La respuesta es casi siempre la misma, ¿eh? Y supongo que da igual, y a lo mejor se sufre menos con la serpiente. Pero, mira, es tan horrorosa la serpiente. Los dragones y las serpientes no las tolera nadie, posiblemente por el mito y quizá por la convivencia terrible del hombre con serpientes, con anfibios y con reptiles. Ya estamos ahora en la tensión. El agua, que lo contiene todo, pero de forma deforme, y fuera del agua, donde las cosas son lo que son, personales, pero de una forma muy precaria. Son azotadas por el tiempo que las envejece. De tal manera que todo nace del agua, y eso es otro mito que hemos de ver, y cuando envejece, por ejemplo, el hombre, ¿qué remedio tiene? Pues sumergirse otra vez en el agua, de donde sale joven. El rito de que la vida empieza en el agua es de tal categoría, que hay una religión que dice que la vida verdadera empieza en el agua, y se llama el bautismo, y es la cristiana. Cuando bautizamos a un niño, sabemos todo esto. Pues no se bautiza, pues no se bautiza. Si no se pone en pie todo lo humano, cuando cae agua sobre la cabeza de un niño, al niño queda bautizado. Si estamos volviendo a los orígenes, si eso es sacudir la raíz de las cosas, sales del agua. Primero del agua de la madre, que ya es un salir del agua. Y segundo, y del agua, a través del agua, como dice Jesucristo, es que además Cristo era un pillete, porque se salió de memoria. Si no volvéis a nacer del agua, esto es renacer, por aquí nacemos de nuestra madre, del agua. Y luego, si no queremos envejecer, es decir, morirnos y sobrevivir, no hay más que sumergirnos otra vez en el seno del agua. Si no volvéis a nacer del agua, no alcanzaréis el reino. Eso es de Cristo. Fíjense, ¿por dónde van los mitos? Volvamos al mito pre-creacional. Esta tensión, porque el hombre captó que venía del agua, esencial. Por eso, las religiones del bautismo, como incluso San Juan Bautista, el primer inventor, los judíos, no bautizaban, circuncidaban. San Juan empezó a bautizar en el Jordán, y luego Cristo salió para adelante. Y los hindúes bautizaban en el Ganges, por ejemplo. Las aguas son productoras de vida, y volver a las aguas es volver a llenarse de la vida de las aguas, porque fuera de las aguas se envejece, dentro de las aguas se permanece. A que la oposición fuera y dentro otra vez. Pero apenas aparece el dragón que sale del agua, que soma la cabeza del agua, pero que está en el agua. Y el hombre, con su gran figura y personalidad, y notar que además son opuestos, porque el dragón es horizontal y el hombre es vertical, ¿eh? Otra oposición. Y eso sabían decir nuestros abuelos de hace un millón de años. Oye, había que hacer los hijos ilustres de Madrid y de Sevilla. Yo no sé ningún cavernícola que sea hijo ilustre en un ayuntamiento. Pues sería necesario, porque eso nosotros no somos capaces de decirlo. Lo copiamos. Para hacer una síntesis de esta categoría, se necesitan cientos de años, desde luego son generaciones, y una percepción del vibrar de la naturaleza que no se puede desconocer. ¿Y qué pasa? Pues que entran en lucha antes de la creación. Entran en lucha. Toda la creación que vendrá será de esta lucha. ¿Cuál es esta lucha? Hombre, hagamos ahora un esquema brevísimo de esta situación. Esto ha llegado al cristianismo. San Jorge y el dragón, ¿se acuerdan? San Jorge mata a un dragón. San Jorge es el héroe y el dragón es el dragón. Los griegos tenían la hidra de Lerna, por ejemplo, y Hércules les chapó las cabezas una detrás de otra y pudo con la hidra. La hidra también es acuática. Además, hidra, hidor en griego, es agua. Más todavía. De golpe, las aguas cobran unas dimensiones. Si todo era agua, al principio. Entran en lucha San Jorge y el dragón. Muy bien. San Jorge mata al dragón. Ya está. Ya es la victoria. Ya el hombre ha triunfado. ¡Qué bien! Oye, si San Jorge mata al dragón y ha triunfado y se queda San Jorge tan tieso de pie, sin dragón, no habrá creación. La célula es perfecta. Anda. ¿Y entonces qué sucede? La hidra de Lerna, que le aplasta una cabeza y saca otra. Hay que fabricar el dragón si hace falta. Y por eso el mito, si ve, es doble el mito, si ve que el héroe mata al dragón, también tiene otra expresión. El dragón se come al héroe. Ah, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Hombre, que se nos queda más que el dragón, es triste. Pero esto lo cuenta muy bien el mito famoso de Jonás. Jonás. Jonás lo mandó Dios a predicar a Nínive. Nínive. Toda Asiria, la capital. Estos son territorios de Saddam Hussein. Pues, a ver, que vayan a predicar ahora. Le dice Dios a Jonás, vete y predicarás. Y dirás a Nínive, cuarenta días destruiré la ciudad. Porque han corrompido sus caminos, son gente mala. Va a Jonás y predica cuarenta días y destruirá Dios la ciudad. Y el rey y la reina que lo oyeron, pusieron ayuno a todo el pueblo, se vistieron de saco y ceniza en la cabeza, y Dios que lo vio, los perdonó. Qué bien. Pero pasó el tiempo y los ninivitas volvieron a ser malos. Y entonces Dios vuelve a acoger a Jonás y le dice, Jonás, vete a Nínive y les dirás, cuarenta días y destruiré la ciudad. Y Jonás dice, ah, no. No. Porque tú eres un Dios que prometes y no cumples. Claro, Dios había prometido que destruiría la ciudad, y no la destruyó porque hicieron penitencia. Y Jonás quería que la destruyera. A ver, quedó muy mal Jonás. No había dicho que Dios destruiría la ciudad. Y que le dirían los ninivitas a los cuarenta días. Y a Jonás, que no. Y entonces Jonás, que quedó muy herido con Dios, dice, no. A Nínive no voy a predicar, Señor, porque tú prometes y no cumples. Debía saber destruir la ciudad. ¿Con qué cara voy yo a Nínive a volver a ser reirando? Y huyendo de la cara de Dios, se fue al golfo, tomó la primera barca que encontró y se metió en la barca. Y un temporal, el agua, se desencadenó. Y el capitán, que debía ser muy creyente, con unos dados, echó suertes a ver de quién era la culpa del temporal. Nada menos. Y cayó el dado en Jonás. Y el capitán, que debía ser muy creyente, está muy bien el libro de Jonás, ¿eh? También, que ya verán cómo sucede. El capitán, que debía ser muy creyente, cuando vio que el dado había indicado a Jonás, coge a Jonás y le dice, fíjate, sin más, le dice, ¿de qué Dios estás huyendo tú? Oye, ¿por qué metes a Dios en medio? El capitán, qué naricita tenía el capitán. ¿De qué Dios estás huyendo tú? Y Jonás dice, sí, pues huyó de mi Dios. Y el hombre, pues ya me dirá, ¿lo que hacemos? No, nada. Me tiráis al agua, y el temporal cesará. Y lo tiraron al agua, y se calmó la tempestad. Lo que iba a ser del agua, le esperaba el cetáceo. Una ballena, ¿no? Porque no devoran, pero un tiburón de los grandes, una... Y lo devoró. Y el cetáceo tan bruto, que a los tres días lo vomitó en la playa cerca de Nínivea, en el Tigris. Y Jonás no tuvo más remedio que predicar. O sea que Jonás estuvo tres días en la ballena, en el cetáceo, huyendo de Dios. O sea que aquí esta vez, él mostruó, devoró al héroe. ¿Verdad que sí? Y esto tiene tanta importancia, que una vez le preguntaron a Jesús y le dijeron, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Y Jesús dice, pillo que era. Como soy tan malo, no os lo voy a contar. Pero os diré que el hijo del hombre será como Jonás. ¡Hala! Que estuvo tres días en el vientre del cetáceo. Y el hijo del hombre estará tres días en el vientre de la tierra. El dragón se come al héroe. Pero a los tres días resucitará. La segunda creación es la resurrección de Jesús. Es decir, el mito primitivo está diciendo que cuando el héroe gana, gana. Pero vendrán otros dragones. Y que cuando el dragón gana, también gana el héroe. Porque al final, el dragón vomita a Jonás, al final la tierra, que es devora a Jesucristo y a todos nosotros al morir, nos vomita a la resurrección. La creación es origen de este vaivén constante. El héroe mata al dragón, pero le necesita. Vendrá otro dragón. El dragón se come al héroe. El héroe sigue viviendo y a los tres días resucitará. Es decir, que el héroe y el dragón es un mito de creación. La creación nace de esta oposición. Y a la vez es un mito de segunda creación que llaman la resurrección post-mortem. Después de la muerte de uno, las cosas están mucho más adelantadas que antes del nacimiento de uno. ¿O no? Esto es lo que no entendemos, ¿verdad? Pero lo entendió San Agustín. ¿Tú qué dudas de la resurrección de los muertos? ¿Dónde hay más esfuerzo? En llamar a la vida a lo que no es, creación. O en dar la vida a lo que ya es, la muerte. A ver. Entonces, la muerte para Dios es un juego resucitarlo. La fuerza está en la lucha del dragón y el héroe que dieron lugar a la creación. Bueno, con esto he dicho el mito, como ven, densísimo. Y como ven, explicado, llama la atención que nuestros abuelos supieran tanto del comportamiento de la creación y del hombre entero. Recordemos solamente esta expresión para hoy, que nos servirá para el próximo día. La guerra es el origen de todo. Muchas gracias. Hasta el próximo día.